Hugo Suárez para la Villa Deportiva, también grabando por Impacto Deportivo. Bueno, contame un nuevo evento en este caso, tu primera experiencia en Villa Carlos Paz. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo analizaste? Peleas de muy buen nivel, hubo muchas preliminares, también las profesionales, con algunos knockouts. Sí, la verdad que los eventos, como siempre, están muy lindos, espectaculares, muy buenas peleas. Un público excelente, el de Carlos Paz. ¿Qué te puedo decir? Agradecido, agradecido a la gente que vino, agradecido al Hotel Mónaco, por la atención, muy bien, Pablo se portó de 10. Y bueno, esperemos que podamos seguir haciendo eventos acá también. Importante, acompañó a la gente también, más de 500 personas presentes acá en esta primera experiencia en las MMA y en kickboxing. Sí, así es, ha sido muy buena, a pesar de que tuvimos algunos inconvenientes con los tiempos y todo, la gente se portó de 10, así que nos acompañó, eso es fundamental. ¿Puedes repetir para fin de año? Sí, por supuesto que se puede, todo con tiempo se puede, hay que ver nomás acá el hotel. Programamos una fecha, ya me dijeron que cuándo hacíamos la próxima fecha, así que... Bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos y ver que de armar con más tiempo, yo creo que armando con más tiempo, esto lo armamos en una semana y media. ¿Cómo lo viste los peleadores locales? ¿La mayoría ganaron, salvo el vikingo Molina? Bien, bien, tienen un futuro los chicos acá, Pablito, el otro, Leonel, creo que es González, excelente, todos los chicos, la verdad que excelente. Mati tiene un equipo muy fuerte. ¿HFC 89 para, para dónde va? HFC 89, creo que es para Chile, no estoy seguro si en Chile, en Santiago de Chile tenemos que la semana que viene ver, terminar con esto y ver, porque tenemos una... En la quinta región, creo que en Chile tenemos una propuesta. Para el Toro, ya tenés algún rival confirmado, me decís, capaz Jujuy para fines de agosto. Sí, sí, hay una gran posibilidad que el 24 de agosto peleen Jujuy y el Toro. Así que bueno, están más activos que cualquiera de los competidores jóvenes, un tipo que anda muy bien, o sea, un profesional. ¿Está intacto? Intacto, sí, sí, con 48, impresionante cómo se mantiene. ¿Tiene rival en Argentina o no? No, para mí no tiene rival el Toro. Las MMA de Argentina están bastante separadas, no se compiten, no hay eventos, o sea, no es por nada, porque creo que somos los únicos que hacemos eventos. No hay eventos porque la crisis económica, todo lo que suma, y no hay alguna franquicia que tenga constancia. Eso también juega mucho en contra. Únicamente vos por eso quizás te destacás. Sí, hemos tenido competencias fuertes y sobrevivimos, como Arena Tour, que era la competencia más fuerte que teníamos. Y seguimos nosotros, 88 eventos ya y tuvimos 20 noches campeones en quality. ¿Te gusta esto porque te mantenés en el tiempo? ¿Realmente te gusta? ¿Sos un apasionado de lo que hacés? Porque si no, con toda la crisis que hay y lo que decís vos, por ahí dejarías. Sí, es mi pasión, es mi pasión. Lo económico, bueno, sabemos cómo estamos todos, pero es mi pasión, me encanta hacer esto, me encanta, me encanta ver crecer el deporte. O sea, me gusta el deporte, todos los tipos de deporte. Pero esto es mi pasión, ¿sí? Tengo 23 luchadores en mi gimnasio y todos los días los motivos, motivos, chicos. Se puede llegar lejos, se puede. Yo viví en Europa y eso a mí me ayudó muchísimo a crecer a lo que es el deporte federado, que eso es muy importante. Creo que es el único camino. Y mucha gente lo está entendiendo. Así que gracias a Dios, ¿viste? Eso es algo muy bueno. Gracias por confiar en la difusión del deporte local, en nuestro trabajo periodístico, de radio y de tele y también de redes sociales, Buito. Vale, muchas gracias a ustedes y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.